Bien, resolvemos la siguiente integral mediante el mismo método de fracciones parciales con el caso 1, que le vamos a llamar factores lineales no repetidos. Para poder integrar esto hemos visto que nosotros podemos representar esto que se está integrando en forma de fracción parcial, y aquí tendríamos 2x menos 19, acá abajo nos quedaría 2x más 3, por este lado 3x menos 1, y esto lo vamos a igualar con una variable a que no conozco y que necesito saber, que le vamos a llamar 2x más 3 más b, que también le vamos a llamar aquí 3x menos 1. Bueno, entonces decíamos que el primer paso y el mejor es hacer la multiplicación cruzada de esta suma, quedando así de este lado a 3x menos 1, y por este lado nos quedaría b con 2x más 3. De esta forma aquí arriba nada más nos enfocaríamos con los numeradores. Ahora, ya que sabemos esto necesitamos saber qué parte de x hace 0 cada una de estas expresiones, para que así lleguemos más rápido al valor de a que al valor de b, y la integral sea mucho más sencilla. Para poder hallar esos valores es muy fácil, podemos nosotros hacer que esto que está aquí lo igualemos a 0 para saber cuánto vale x, 3x menos 1 igual a 0, por lo tanto 3x es igual a 1, despejamos a x y este valor es 1 tercio, por lo tanto cuando x vale 1 tercio, esto que está aquí se va a hacer 0, y así puedo encontrar el valor de b. Entonces vemos que esta sería una solución para hacer a x, y la otra tendríamos que hacerlo con b, pero para b tendríamos que aplicar 2x más 3, igual a 0, de aquí sacamos que 2x es igual a menos 3, y x sería igual a menos 3 medios. Entonces ya sabemos cuáles son los dos valores con los que vamos a jugar, y aquí le vamos a poner, si x es igual a 1 tercio, ¿qué es lo que ocurre? Aquí nos quedaría 2 por 1 tercio menos 19, esto sería igual a, pero esta a ya dijimos que con este 1 tercio, lo que vamos a lograr es que esto se vuelva a 0, por lo tanto nada más nos quedaríamos con b, que sería 2 por 1 tercio, esto sería 2 tercios, más 3 enteros, que 3 enteros serían aquí 9 tercios, de esta manera, entonces aquí tendríamos 2 tercios menos 19, aquí nos quedaría b, 2 tercios más 9 tercios, esto sería 11 tercios, de esta forma, podemos aquí, para agarrar a 19, aquí es muy fácil porque puedo convertir ese 19 en tercios, multiplicando nada más 19 por 3, y al hacer 19 por 3, lo que nos va a dar es 57, 57 tercios, lo voy a colocar acá 57 tercios, de esta forma, aquí nos quedaría nuevamente b, 11 tercios, tal como está acá, hacemos esta resta, 2 menos 57, esto sería 55 tercios, igual a b por 11 tercios, este 3 que está aquí pasa a multiplicar a 55 y este 11 aquí abajo, por lo tanto aquí podemos decir que esta b es igual a 55 por 3, sobre 3 con 11, estos 3 se van y nada más me quedaría 55 sobre 11, y 55 sobre 11, nos da el valor de 5, por lo tanto, b es igual a 5, tal como lo tenemos acá, ahora si ya sabemos cuánto vale b, entonces busquemos cuánto vale x, ya probemos entonces cuando x vale igual a menos 3 medios, ¿qué es lo que ocurre cuando x vale a menos 3 medios? nos colocamos acá, si x es igual a menos 3 medios, entonces de la ecuación principal que tenemos acá, nos quedaría 2 menos 3 medios, menos 19 enteros, igual a a menos 3 medios, que está siendo multiplicada por 3, entonces aquí sería menos 9 medios, menos 1 entero que serían 2 medios, en el otro lado no hace falta colocarlo, porque ya sabemos que nos va a dar 0, por lo tanto aquí serían 2 y 2 iría, nada más nos quedaríamos con menos 3 menos 19, de este lado nos quedaría a, acá adentro menos 9 medios menos 2 medios, serían menos 11 medios, de esta forma, menos 13 menos 19, esto sería menos 22, igual a a por menos 11 sobre 2, este 2 que está acá pasa a multiplicar a menos 22, y sería menos 44, este 11 entonces queda arriba, pasa a dividir y quedarían como menos 11, igual a a, menos 44 entre menos 11, nos da un total de 4, por lo tanto el valor de a es igual a 4. Entonces finalmente aquí nos quedaría 4, vamos a poner aquí integral de 4, vemos aquí lo que nos quedaría en la parte de arriba que es 2x más 3, 2x más 3, diferencial de x y aquí del otro lado nos quedaría otra integral, pero si observamos aquí este nos va a dar negativo, negativo, menos la integral de 5 sobre 3x menos 1, 3x menos 1, este negativo es de este, recuerden que 2 menos 57 nos da menos 55, por lo tanto aquí el resultado de b es menos 5, por eso he puesto aquí el menos 5, ¿vale? diferencial de x, entonces esto ocasiona que aquí nos quede el 4, sacamos el 4 como constante, nos queda de x aquí, aquí ponemos 2x más 3, por este lado ponemos al menos 5, la integral de la diferencial de x sobre 3x menos 1, y ahora sí al momento de integrar nos damos cuenta que esto se trata de una integral por sustitución, es decir, nos vamos a dar cuenta que para poder complementar las integrales que tenemos aquí, por ejemplo aquí necesitamos un 2 y aquí necesitamos un 3, ¿por qué esto es muy fácil? supongamos que u es igual a 2x más 3, la derivada de u respecto a x sería 2 de x, por lo tanto el complemento en este caso sería 2 arriba y un 2 abajo, entonces como yo ya sé que este tema ya lo dominas por los videos anteriores, entonces vamos a colocar aquí 4 medios, la integral de du sobre u y para este caso nos quedaría menos 5 integral de du y aquí lógicamente el complemento sería 3 sobre u y esto nos daría aquí 4 medios serían 2 logaritmo natural de u que para este caso sería 2x más 3, en el otro caso nos daría menos 5 tercios logaritmo natural de 3x menos 1 más la constante de integración, ya no nos entra aquí en la pantalla entonces vamos a colocarlo aquí como más c, por lo tanto si lo queremos expresar sería 2 logaritmo natural del valor absoluto del 2x más 3 menos 5 tercios logaritmo natural de 3x menos 1 más la constante de integración, y esto vendría a ser prácticamente la integral de esta que tenemos aquí al principio, la número 3 por el método de factores lineales no repetidos, fracciones parciales.